Bueno, hoy vamos a hacer la torta Red Velvet. Para esto vamos a empezar haciendo el bizcochuelo de remolacha. Primero, ponemos la leche entera en un recipiente, vamos a exprimir medio limón, ahí está, ponemos el colador para que no caigan las semillitas y vamos a poner el vinagre blanco. Vamos a mezclar bien y vamos a esperar que la leche se corte y la vamos a reservar. Revolvemos un poquito y ya vamos a ver pronto que la leche se corta. Acá ya la tenemos, ¿ven? Bueno, ahora vamos a pasar a licuar la remolacha. La remolacha está cruda, pelada y cortada en trozos. Cuando ya la licuamos, vamos a agregar la leche cortada, vamos a seguir licuando un rato, cuando ya la tenemos bien mezcladita, así triturada, la reservamos. Luego vamos a mezclar los ingredientes secos, la harina con el cacao, con una cucharada de polvo de hornear. Ahora, mezclamos bien y dejamos también reservado a un costado. Ahora vamos a empezar a hacer la masa. Tenemos la manteca, punto pomada, blandita, la pisamos un poquito con el tenedor, le agregamos el azúcar, mezclamos un poquito más para que no salga volando el azúcar, ahora al usar el batidor eléctrico. Vamos a buscar que se forme una crema. Para esto vamos a ir incorporando de a poco los huevos, uno a la vez, seguimos batiendo hasta conseguir una crema homogénea. Segundo huevo, seguimos batiendo, incorporamos el último y cuando ya tenemos la preparación lista, vamos a dejar de usar el batidor eléctrico, vamos a agregar la esencia de vainilla, una cucharadita generosa. Terminamos de mezclar la esencia de vainilla y ahora sí empezamos a incorporar los elementos secos que los vamos a ir intercalando. La harina con el cacao y el polvo de hornear la vamos a intercalar con la remolacha triturada que ya está también con la leche cortada con limón y vinagre. Vamos a intercalar un poco de cada una y vamos a ir mezclando con una espátula. Esto hasta terminar de incorporar todos los ingredientes. De a poco, un poco de los secos, un poco de la remolacha. Vamos mezclando bien con la espátula para integrar todo. Cuando tengamos todo listo, lo vamos a pasar a un molde enmantecado y enharinado. Si ustedes quieren que salga más alto el bizcochuelo, lo van a poner en un molde más pequeño, en uno de 20 centímetros de diámetro. Yo tengo uno de 24, así que me va a salir un poquito más baja la preparación. Pero es lo mismo. Van a ver que es una masa muy rica, muy húmeda. Incorporamos. Llevamos entonces a horno a 160 grados por aproximadamente 45 minutos. Vamos a despegar de los bordes. Vamos a dejar que se enfríe y desmoldar. Cuando esté frío, vamos a cortar las capas que querramos. Yo solo lo corté al medio porque me salió un poquito más baja y más ancha por ser el molde más grande. Ahora vamos a preparar la crema. Tenemos la mantequilla a punto pomada. Le vamos a agregar el azúcar glas o impalpable. Mezclamos primero un poquito y vamos luego a usar las varillas eléctricas. Vamos a ir formando una crema muy suave. Cuando ya tenemos incorporada la mantequilla con el azúcar, vamos a empezar a agregar el queso crema. Y vamos a seguir batiendo hasta conseguir una crema brillante, fina y homogénea. Muy bien. Ya mientras tanto se nos está enfriando bien el bizcochuelo y vamos a poder empezar a rellenarlo y a cubrirlo. Queda una crema riquísima, muy suave, dulce, que queda muy bien con este bizcocho húmedo de remolacha. Hacemos entonces la capa del medio. Si lo hacemos en un molde más chico, podemos hacer dos cortes. Yo hice uno solo. Le ponemos la parte de arriba. Untamos bien todo. Es suficiente crema para hacerlo bien rico. Bien cremoso. Bien untado por afuera, con suficiente y abundante relleno. Lo podemos decorar con unas guinditas, unas cerezas, con frutillas, con lo que tengan. Queda riquísimo. Van a ver ahora el corte. Denle like a esta receta. Pruébenla. Suscríbanse a nuestro canal Cocina con Amor. Si aún no lo hicieron, háganla porque sale deliciosa. Pruébenla. Música